Ahora usted note que dijo Tráiganme todos los panes que puedan conseguir No dijo, ¿cuántos panes tienen? Claro, era ridículo llegar con cinco, era para diez mil gente Pero en las manos del Señor alcanzaron ¿Qué hubiera sido si lo reparten solo a los discípulos? Sin llevárselos al Señor, reparten cinco No alcanzan pero ni para el ojito de una muela Pero llevándolos al Señor, alcanzó y sobró Ahora note, note, ¿cuántos panes vas a traer al Señor? En tu participación ¿Tienes muchos? Tráelos ¿Tienes pocos? Tráelos No te dice, si tienes muchos, tráelos Sino, ¿cuántos tienes? Tráelos ¿Cuántos tienes? Posiblemente, nosotros no vamos a ignorar que Hay familias favorecidas Por el Señor Hay familias bajo pruebas Hay familias que no están favorecidas por X y Z razones Entonces tienen poco que aportar Pero tráiganlo Tráiganlo a las manos del Señor Quizá habrá hijos que digan Pues mis padres no tienen Quizá lo han malgastado Quizá a saber que vida llevaron Porque hay hijos que juzgan a los padres Pero Lo que tenga Tráigalo Y juntos Vamos a repartir suficiente Amén Yo voy a leer De Proverbios 3 Verso 5 Al 7 Al 8 Confía en Jehová Con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme Jehová Apártate del mal Porque esta es la medicina para tu carne Y este es el refrigerio para tus huesos A mí me llama la atención Refrigerio para huesos Entiendo del corazón Entiendo de la carne Entiendo de la mente Pero dice Refrigerio a tus huesos Como que de los huesos Dimana algo Porque David cuando estaba en una depresión Por pecado Dijo Cuando yo caí el pecado Se envejecieron mis huesos No dijo que él Sus huesos Porque como que de los huesos Sale algo Es lo más íntimo Lo más interno Ahora ¿Por qué razón Que ¿Por qué razón Sacaron de las entrañas Del cuerpo de Cris De Adán Perdón De Adán Un hueso Para hacer a Eva ¿Qué le dio Adán a Eva? No le dio carne No le dio lo demás Solo un hueso Solo un hueso Pero en las manos de Dios El hueso se convirtió En la creación más bella Ahora note No es Bueno Hay una expresión que dice Cuando le presentaron a Eva A Adán Dice Esta sí Ahora sí Es que La vio primero Huesito Ahora sí Es carne De mi carne Y hueso De mis huesos ¿Por qué dijo Que era carne Como la de él Si no era la carne De él? Precisamente Por eso dijo Como mi carne Carne de mi carne Una versión dice Como mi carne Porque no era carne De Adán Era carne Hecha por Dios En el hueso De Adán Usted no lee Que sacó carne ¿Verdad? Costilla con carne Pues no, no, no Hueso seco Hueso seco Por eso Cuando Dios rehizo Al pueblo de Israel En la figura De los huesos De Ezequiel Huesos secos ¿Sabe cómo dice Una versión? Huesos pelados Sin nada de carne Y brotó carne Y brotaron tendones Órganos Pues no salieron Del hueso Los hicieron Todas las damas Honorables Que hay aquí Madres Yo admiro mucho A las madres Bueno Son una creación Aparte A nosotros Con Adán Nos sacaron Del polvo A ustedes Ni siquiera Conocieron El polvo Ahora fíjese Usted Hermano Hermana La hicieron De la mano De Dios Una creación Nueva Para Engendrar hijos No solo Concebirlos Enseñarlos Quiere decir Educarlos Hacerlos Ahora Claro Claro Una madre Que se aparta De los hijos No los puede educar Claro Estamos hablando En tiempos En que Las madres Modernas Les prefieren Estar en la calle O en el trabajo Alguien me va a decir Ahí hermano Usted porque no sabe Cómo está la vida Ahora Cómo no Si sé hermanos Y la estoy viviendo Yo también Lo que pasa Es A qué le damos Prioridad A las comodidades Que hasta a veces Sobren O a cuidar La familia Yo conozco padres Y doy gracias Por los que yo tuve Que declinaron Toda ganancia Económica Con tal de estar A la par De sus hijos Los bendigo Ya están con el Señor Pero todavía Los bendigo ¿Sabe por qué? Porque ellos Prefirieron cuidar A sus hijos Que ganar más A la vuelta De la esquina Eso que se ganó Con el descuido De los hijos Se perdió Porque yo Tuve la oportunidad De entrevistar Era un hombre Que tuvo mucho éxito En la vida Secular Tradicional Mucho éxito Bueno Digo yo Porque cuando Él me llegó A ver su casa Era una casa De la cañada Hermano Lindísima Preciosa Y tenía trofeos Como que había sido Campeón de todo O a lo mejor Los había comprado Pero ahí usted Como aquellos pescadores Que no pescan nada Pero compran los peces Y los llevan Colgados en el carro Cuando vienen del puerto Todos tostados Los peces No ellos Y me dijo Mire Todo esto No me ha servido De nada No tengo familia Hasta mi mujer Se me acaba de ir Hermano Señor Hasta mi mujer Se me acaba de ir Por eso lo llamé Me dijo Me venga a consolar El cara De que me vio Pero ahí está Dije yo ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero entonces me dijo Mire Me dijo ¿Qué hago? Mis hijos Que tuve Me escupen la cara Cuando me ven en la calle Y ahora Ni la mujer Se quedó conmigo Y mire Todo lo que tengo ¿Para qué? Me impresionó mucho Que me dijo Si no me mato Es porque no tengo valor Me dijo Ni para eso Tengo valor Entonces yo le dije Una cosa Mire señor Le dije Usted de veras Tu éxito en la vida ¿No? Sembró para todo Menos Para el espíritu ¿Y eso qué es? No me entendió El mensaje Pero me dijo Mire Todo esto Que tengo Yo lo daría Porque regresará Siquiera la mitad De uno de mis hijos No los puedo recuperar Porque preferí Juntar esto A costa de ellos Bueno El hombre estaba llorando Era un anciano Y yo estaba a punto De llorar Dije Pero si ya somos Dos llorones Está serio Mejor me aguanté Y le dije Mire Quizá no se pueden Recuperar Las cosas perdidas Como Sansón Recuperó los ojos Aunque Dios Lo perdonó Pero entre A la eternidad El espíritu Y yo no le voy a decir Que el Señor Le va a devolver Todo así Como por magia Pero puede Confortar su alma Y el Señor Es tan poderoso Que le puede traer La familia Mire me dijo Ya tarde Lo llamé A usted Yo no tengo remedio Bueno La lección Nosotros Todavía tenemos remedio Quizá hay aquí Quienes hayan descuidado La familia ¿Por qué no? Así como hay buenos padres Hay malos padres Tal vez no vinieron Pero los que vinieron Fueron los buenos Yo les veo a sus rostros Bien frescos Bien alegres Quiero creer Que lo que usted Acaba de ver aquí Es una Pleiade De buenos maestros Y que los maestros Han visto Una pleiade De buenos padres Si es así Ya la pegamos Imagínese usted Convivios De buenos padres Con buenos maestros Que buenos muchachos Pero imagínese Que vienen los padres Y le reclaman Al mí ¿Por qué usted cree Que mi muchacho Si mi muchacho Es más inteligente De todos? Lo que pasa Es que a usted Les cae mal Ya la fundimos Los mexicanos Los mexicanos Dicen ahora Sobre todo Ahora con la devaluación Ya la regamos Bueno Mis queridos padres De familia Empecemos una revelación O continuemos Una relación Digo Empecemos Como nos recogía De nuestras desgracias No 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 le bastó Mandó A su hijo A convivir Con los hombres Luego El evangelio No puede ser Noticia Nada más Tiene que ser Convivio Me imagínese Este es un Dios Que nunca lo hemos visto Que nunca lo hemos oído No sabemos si respira Si tiene ojos No sabemos nada de él A saber dónde está Invisible Nadie le ha visto Pero al Dios Que envió Tenía dos ojos Tenía una nariz Dormía con sus discípulos Se cansaba Con sus discípulos El evangelio Es convivio Vida No Conceptos Nada más El que solo tiene conceptos Es religioso El que Tiene convivio Conoce a Dios Lo adora Claro El religioso Puede hacer Como que lo adora Pero no lo adora El que lo conoce Lo adora El que cree Lo adora Pero es esa adoración Privada Hermano Es esa adoración Que Ni la señora Te está mirando Ni los hijos Y tú vibras Y te estremeces Con un Dios vivo Ahora Oye Si tú no tienes eso Esa adoración ¿Por qué sin hacerla así La tienes en público? El que no lo hace en privado No tiene derecho a hacerla en público Porque lo que está haciendo en público Es que lo miren El que adora El que lo hace en privado Haciendo hasta pucheros ahí No está mirando nadie Solo Dios Por eso dice San Mateo Enciérrate Y haz eso En privado Y él te va a recompensar en público Pero la gente le gusta En público Brinca Salta Y las lágrimas por aquí Y se regresan Con un ojo abierto Y no cerrado ¿Qué es eso? Ese no es convivio He aquí Yo estoy 3.20 de Apocalipsis He aquí Yo estoy A la puerta Está hablando Cristo Ahora Usted sabe Que le estaba hablando A la iglesia del Odisea Y se supone Que los de la iglesia Tienen a Cristo adentro ¿Y por qué está tocando la puerta? Usted tiene una gente Adentro de su casa Y no le va a decir Le estoy tocando la puerta Y él entró Entonces ¿Qué está tocando? Aquí estoy A la puerta Y llamo A los que lo tienen adentro Entonces Debe estar tocando Puertas de adentro Y yo les puse El ejemplo Esta mañana A los pastores Les digo Mire ¿Qué puerta Estaría tocando? La puerta del comedor Le dije Porque la puerta De la sala Ya estaba adentro Y les dijo Yo estoy a la puerta Y llamo Porque quiero cenar Con ustedes Entonces La puerta del comedor Porque no es lo mismo Que lo tengas En la sala Y que ni le vas a hablar Ahí la sala La sala de lujo Que siempre está bonita Aunque lo demás Este de cabeza Pero ahí está bonita La sala Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y después que él se canse De estar ahí hermano Y que te diga Ábreme Quiero comer En el mismo plato Contigo No se ha fijado usted Que la gente dice Cuando le hablan Así en confianza Abusivamente ¿Verdad? ¿Acaso hemos comido En el mismo plato? Pero el señor te dice Ven ábreme Quiero comer Contigo En el mismo plato Porque Si me abres Ceno Contigo Eso se llama convivio Ahora lo tremendo Es en ese pasaje El capítulo 3 De Apocalipsis ¿Qué pasó con los que no le abrieron? Los echó de su cuerpo Entonces quiere decir Que él más que Que nombre Y apellido de él Y nosotros Quiere convivio Claro A veces Hay gente que convive Pero no Aprecia Por ejemplo ¿Quién comió En el plato Del señor Y lo vendió? Usted sabe Entonces yo le decía A los hermanos Y se lo digo A usted padre de familia Porque no A lo mejor No viene a los sermones Ahora aprovecho Están cerradas las puertas Mire padre de familia Aprovecho para decirle Que nosotros Somos llamados A tener Un convivio Con el señor Eso fue lo que Cristo hizo Bajó del cielo A comer A dormir A acompañar A sus discípulos Eso se llama Evangelio No es solamente Predicar No es solamente A distancia Pues sálvese Si puede Y si no Que se lo lleve El diablo Con todo y colbata No Convivir Por eso es más difícil Disipular Que predicar Porque disipular Es enseñar Conviviendo Y usted sabe Que una gente Se conoce Cuando se vive Con ella Un año De noviazgo Con uñas Recortadas No vale Ocho días De casamiento Con uñas Crecidas Porque entonces Ya después De las caricias No son caricias Sino araños Una invitación A convivios Padres Maestros Hijos Convivios Si el colegio Va a ser motivo De convivios Que bueno Yo les ofrezco Bajar de vez en cuando A los convivios Y vamos a platicar Así como hoy En la mañana Regañados Pero con gusto No por gusto Si usted Como padre De familia Se suma Al trabajo De las maestras Y maestros Si se resta Van a arar Los maestros En el mar Porque la educación Básica Como dijo Hermana Marilis De Moisés No fue en la corte La educación Básica Fue de la mamá Tal vez así Que el señor Se esmeró Para que Aunque había Buena gente Según los egipcios En la corte Le llevaran A su propia Madre Hasta que Le dio Le dio Le transmitió La vida De Dios Entonces ya no le hizo Daño a la corte No le hizo Tanto daño A la corte Después lo completó Dios Sacándolo De la corte Pero Pero que interesante Quien educó Primero a Moisés Bueno Primero y de último Lo voy a contestar Lo educó Dios Por medio de la madre O los padres Y después Le hizo que probara La enseñanza Secular Y la mejor Y después lo sacó Y lo educó Él En el desierto Y lo puso De ochenta años Pero buen viejo Ya se fijó Que vale mejor Un buen viejo Que un cuarentón De la corte Cuando salió De la corte Cuarentón Acá había un fuerte Despesco Es un egipcio Creyó que iba a salvar Él con su fuerza Egipto A los hebreos Wow Esos egipcios Eran altos Ha sido bien Fuerte Moisés Y lo levantó Por poco Le queda la cabeza En la mano Y lo mató Y le dijo Dios Ya viste No estás listo Yo no te mando A matar Ven Te voy a matar A ti Voy a matar Tu orgullo Voy a matar Tu vanidad Vení Ven Lo agarró Y lo tiró Al desierto Y cuarenta años Año por año Hermano Cuarenta años De desliz Cuarenta años De reparación Y cuando dijo Moisés Bueno Dijo Ahora solo con las cucarachas Hablo Y con las Alimañas Del desierto Y en eso se vio En el espejo En un laguito Por ahí Del desierto Y vio que ya tenía Muchas canas Le dijo Señor Me anulaste Ya estoy viejo Ya no tengo ilusiones Ya no tengo Metas Ahora ya no te sirvo Ahora me sirves Porque ya no te sirves a ti Ahora viejo Ven acá Y aquel violento Cuarentón De la corte Fue el hombre más manso De la tierra Pero la manzaron primero Quiere cerrar tus ojos Padre de familia Maestro Maestra Perdone la palabra Amansar Que no es solo No es para las Asémilas No cree usted Que sería bueno Que Dios nos amansara No cree usted Que sería bueno Que Dios Nos educara Vamos a comprender más A los maestros A los hijos A la educación secular Y vamos a comprender mejor A los hijos Y los hijos Compadres Mansos Se vuelven mansos Nunca le vas a decir A tu hijo No te dejes Él va a beber La mansedumbre Si la tienes Levantamos la mano O la mano Si quiere derecha Yo no voy a predicar más Oígame bien Haga trato con Dios Y trabajemos juntos La familia de Dios La familia de Dios Que este colegio se distinga Porque salen hijos Mansos Y también educados Pero si tuviéramos que escoger Entre educación y mansedumbre Mejor mansos Educados Educados Se consiguen por todos lados Hasta los ladrones Están educados Mansos Muy pocos Ojo Y a tu nombre Señor Comprométase con el Señor No con el colegio No con la iglesia No con los directores Comprométase Con Dios Va a tener A la vuelta Tesoro en sus hijos Dios le pidió A Ana A su hijo Samuel Más bien se lo ofreció Ana Y se lo devolvió Profeta y sacerdote Dios le pidió Los hijos A Elí No se los quiso dar Los educó Él Y se volvieron Hijos de Belial Nosotros no podemos Los maestros Si fueran los mejores del mundo Los que pasaron aquí No puede En Dios podemos Solo en Él podemos Hacer proezas Comparta conmigo este pensamiento Haga lo suyo No estribes No estribes En tu inteligencia Vas a tener Refrigerio Hasta en tus huesos Porque tus hijos Porque tus hijos Te van a honrar No te van a avergonzar No te van a avergonzar Por la oportunidad Por la oportunidad Y el privilegio De educar Espiritualmente Hijos Y tradicionalmente Prepararnos Para lo temporal Pero sobre todo Para que no pierdan La eternidad Gracias 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Aleluya Pongámonos de pie hermanos Pongámonos de pie En su lugar